Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, indudablemente está Maya en el centro del escenario comunicacional del país. Está el país buscando a Maya. Y esto me genera varias reflexiones. Hay, inclusive algunas que por ahí no pueden llegar a gustar o pueden no llegarse a compartir. Pero para eso está esta tribuna, para generar debate, para apelar a la reflexión. La verdad, hoy en la Argentina debe haber, voy a tirar un número exagerado, no menos de mil pibes perdidos, como Maya. Por lo menos mil pibes perdidos. Si uno entra a las páginas específicas va a haber nenas y nenes perdidos de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las regiones. Vives perdidos. Tan siquiera hoy el país solo busca una, a Maya. Me hace acordar a una escena de una película que la recomiendo fervorosamente, que es La dictadura perfecta. ¿Cómo los oligopolios de la comunicación en México construyen escenarios nacionales, mientras en la trastienda del poder político y económico pasan otras cosas? Entonces mi pregunta es, ¿qué debe estar pasando detrás del episodio Maya, detrás de Bambalinas? El secuestrador, violador, cartonero este que busca todo el país, desocupado, analfabeto, no tiene celular. Y la verdad que en todas las imágenes que pasan, no hay una sola escena de violencia. Da la impresión de que los dos están a gusto. La nena camina al lado del tipo, el tipo la trata decorosamente bien. Es todo muy raro lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que esta imagen que está en millones de lugares hayan pasado creo que 60 horas y todavía no se pueda descubrir dónde están. Ojalá que aparezcan, ojalá que aparezca viva Maya, y ojalá que este tema, bueno, pueda pasar por el tamiz que tiene que pasar. Ahora, cuando uno ve, se le puede llamar casa a ese lugar donde vivía Maya con su mamá. Ellos, trapos tirados, colgados de un árbol, al lado de la rizzeri, a la altura de Villa Lugano. Puede ser que esto esté pasando en el lugar más rico de la Argentina, que una nena y su mamá tenga que vivir en esas condiciones sin que en la ciudad más rica de la Argentina se arrime un asistente social y diga, señora, ¿en qué podemos ayudarla? ¿Es posible que se llegue a semejantes extremos de abandono y de indiferencia? La verdad que conmovedor. Tengo un enorme deseo de que todo esto termine bien. Ayer hubo una violentísima represión en Jujuy. Ahí en Campo Verde, un barrio de San Salvador de Jujuy. Yo hablé por teléfono con la diputada Alejandra Cejas, una compañera muy militante que rápidamente me mandó imágenes que obviamente socialicé rápidamente en la red Twitter. Los vecinos quieren un espacio verde y Morales de Prepo quiere hacer una escuela. La escuela que después no hace, porque si se ha caracterizado por algo la administración de Morales es por eso. No hacer y no cumplir las promesas que dice que va a hacer y que finalmente se transforman en una fructación. Bueno, le mandó 400 gendarmes a los vecinos que fueron brutalmente reprimidos. Si esto hubiese pasado en Formosa, hoy el oligopolio Clarín estaría transmitiendo en cadena nacional. Pero no les quepa la menor de las dudas con esto. No les quepa absolutamente la menor de las dudas. Creo que el sábado está convocada una enorme marcha de los movimientos sociales, de los vecinos de Jujuy, que tienen un solo objeto. Terminar con la dictadura de Morales en Jujuy. Terminar con tanto autoritarismo. La convocatoria le dice Jujuy protesta y dice basta. El jueves 18 del 3, hoy a las 10 horas en la Plaza Belgrano. El pueblo unido jamás será vencido. Y hay varias convocatorias en la misma dirección contra la represión y la violencia. Gerardo Morales en Plaza Belgrano exigimos justicia. Basta de violencia policial. Y por último, hay una noticia que hoy es capa de Clarín, pero yo cuando la escuché me dio cosora. Porque ustedes muchas veces me escucharon hacer análisis post-pandemia. Biden calificó de asesino a Putin. Y generó más tensión con Rusia. En una entrevista con la cadena ABC, el presidente Joe Biden llamó asesino a Vladimir Putin y prometió que pagará por sus actos. Es por un informe secreto que revela la ayuda que dio Rusia a Donald Trump en la elección de 2020. Mokú reaccionó con furia y llamó a consultas a su embajador. Yo espero, como lo incluí y lo dije muchas veces, que la salida de la pandemia para estas bestias no sea la guerra, no sea el desastre. Por eso hay que estar muy atentos, trabajar por la paz allí donde estemos y darnos cuenta que la guerra es un formidable negocio económico y que puede ser la salida para los países hegemónicos que no dudarán un segundo en ponerla en práctica teniendo como fundamento la recuperación de sus economías. Que tengan muy buen día, un gran abrazo para todos y ojalá que aparezca más allá. Gracias. 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 Gracias.